hola hola bienvenidos de nueva cuenta a mi canal soy jose el solitario y les estamos transmitiendo desde la ciudad de perland en el estado de texas el día de hoy vamos a hablar acerca de el espectro de voz para que se puedan dar una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de ajustes en el proceso de audio aquí por en este por en este analizador de espectro podemos ver en la parte de abajo hay una escala 20 40 80 100 125 200 400 500 1 kilo 2 kilos 4 kilos 8 10 16 y 20 kilos ese es el rango de frecuencia que está recibiendo este analizador de espectro y lo que vemos a la izquierda en la escala es de 60 menos 60 menos 48 menos 36 menos 24 menos 12 y 0 es la ganancia este que está registrando en cada uno de las frecuencias este que está recibiendo el micrófono bueno la idea de este vídeo es que ustedes puedan reconocer y orientarse a la hora de hacer un ajuste de qué es lo que quieren ustedes modificar si quieren modificar la parte baja la parte más de los bajos de la voz o del audio más bien dicho ustedes tienen que irse a las frecuencias que están aquí abajo aquí abajo a partir de 400 ya empieza lo que lo que es medio bajo y bajo medio alto alto agudo más bien agudo alto y a lo que son las frecuencias más altas que para lo que es la transmisión de voz pues verdaderamente ustedes están viendo aquí está registrando de momento el espectro el espectro el analizador respecto está registrando mi voz y se dan cuenta que no se necesita más que transmitir de 100 de 100 hertz hasta pues un promedio de entre 4 y 5 kilohertz ya con eso la voz se transmite de una manera muy natural debido a eso es que se transmite con estos equipos así en banda lateral extendida porque los equipos regulares durante muchos años únicamente se transmisión se transmitió con 1.8 kilohertz de ancho de banda eso nos nos hacía transmitir una señal muy angosta sin nada de bajos y nadie sin nada de altos únicamente agudos con eso obviamente te entienden te pueden escuchar de donde sea pero es es pues es muy delgada la la el ancho de banda ya cuando uno escucha un ancho de banda un poco más grueso como este de 4 kilohertz nota uno bastante la diferencia se ve muy bien y aparte ya después de poder transmitir con ese ancho de banda uno puede manipular para eso sirve el equipo de proceso de audio de nada de nada sirve que uno tenga todo este equipo o a lo mejor más equipo para procesar el audio si el equipo de transmisión que utilizamos no es capaz de transmitir el ancho de banda que estamos procesando este equipo con el que transmito yo transmite con un ancho de banda de 4 kilohertz o se hace que empieza a registrar la empieza a transmitir frecuencias desde aproximadamente 80 poquito más poquito menos de 80 hasta 4 de ahí de 4 empieza una pendiente de caída y ya lo que sobra para acá para arriba pues ya no lo transmite ni lo que está por abajo tampoco de 80 60 ya se empieza a caer la potencia y ya no se transmite todo eso pero eso es una es suficiente para poder transmitir una señal de alta calidad y poder manipular recuerden que lo que nos toca manipular deben de ser frecuencias que están dentro del ancho de banda que estamos transmitiendo porque de nada nos va a servir andar modificando una frecuencia arriba de 4 kilos o abajo de 60 50 hertz y no la vamos a transmitir por eso es preferible eliminar las esas frecuencias que están por arriba de del ancho de banda del equipo para si no no transmitir frecuencias que no estamos ocupando que no puede que no pueden escuchar otros radios porque es otra cosa que si tienen un radio que tiene una un ancho de banda de recepción muy muy angosto pues no nos van a poder recibir hasta de hecho nos van a recibir tal vez hasta un poco mal pero bueno eso trata de este asunto ustedes pueden ver de momento cómo está moviéndose el analizador de espectro y pueden ir haciendo pruebas y ir mejorando su voz obviamente las 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 personas relacionan una voz gruesa con una voz masculina entonces mucha gente cae un poco a veces en la en pues se envician en quererle dar bastante o mucho más bajo a la voz que tiene uno tratando de hacer un poco más masculina o más más bonita muchas de las veces la gente que a locutores de radio y todo se ayudan con equipos de proceso de audio para que su voz se escuche más bien no crean que todos los locutores tienen esa voz tan así tan fuerte tan gruesa o tan potente como se escucha muchas de las veces hay veces que sí y hay veces que no la el proceso de audio este ayuda bastante a los cantantes en especial ahora no es por no es por nada pero los cantantes este que cantan música electrónica reggaetón todo ese tipo las voces están súper súper procesadas para que no les falle el proceso en la voz porque ellos no salen a cantar tiene que estar la voz bien procesada sino no va a salir ese es el comentario este espero les guste el vídeo les sirva de algo ver cómo trabaja todo esto ahí pueden ver ustedes en su casa si tienen alguna computadora o alguna tableta pueden bajar un analizador de espectro y hacer pruebas y ir conociendo cómo cómo se registra y qué tono es cada frecuencia así ustedes el día que ustedes quieran manipular y no pues a mí no me gusta que se oiga el timbre muy alto bueno pues ya me voy a 500 o a un kilo ya la frecuencia que ustedes no quieran la pueden este restar un poco y la frecuencia que ustedes les guste la pueden amplificar un poco para eso sirve todo el equipo de proceso de audio espero que les haya gustado el vídeo espero les haya servido de algo este este vídeo acerca del espectro el espectro de la voz les envío un cordial saludo no olviden el pulgar arriba y suscribirse a mi canal que tengan excelente día excelentes comunicados es josé el solitario por el estado de texas en la ciudad de perland que pasen buen día